Podemos Ceuta continúa preparándose de cara a las elecciones del próximo 26 de junio y lo hace realizando un llamamiento a todos los colectivos, partidos y asociaciones de corte progresista para que se unan a la formación de los círculos en la batalla por el cambio político. La formación morada animada por los buenos resultados de su proceso de negociación con Izquierda Unida y la confluencia con Compromís, EQUO o Las Mareas ha dado este paso con el que pretende que en el ámbito de Ceuta todas las entidades progresistas también trabajen codo con codo en la lucha por la consecución de un nuevo país. Desde Podemos han lamentado, eso sí, que la propuesta planteada al PSOE de concurrir con listas conjuntas al Senado haya sido rechazada por la formación de La Rosa. Unas listas conjuntas han insistido desde Podemos que pretendían evitar que la Cámara Alta siga siendo el cortijo del PP. En lo que se refiere a las organizaciones ceutíes, la formación de los círculos ha explicado que desde el compromiso con un mismo proyecto de país quieren tablar conversaciones con todos, sin vetos, sin recelos, con responsabilidad y conciencia del material que en Ceuta existe para hacer política para las mayorías y no hay mejor oportunidad que esta campaña electoral para demostrarlo. Gracias por ver el video.